Y Fari presenta a Hayden Sánchez Arcia. Estoy convencido de la necesidad de un sistema de excelencia educativa, donde los jóvenes puedan descubrir sus habilidades y pulir sus talentos, para crear una mentalidad de líderes para ello. Pero esto no es posible sin una buena enseñanza, en la que construyan un perfil transparente y ético. Que nadie tenga en poco tu juventud. El futuro lo desarrollas tú. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.